Mami, mami, escúchame que yo necesito una alfombra porque tú sabes que cuando yo me meto a bañar se me mojan los pies y después entra en frío y después viene la gripe Oye, tú puedes comprarme una alfombrita, tú sabes que yo soy fanático de los Simpsons, cómprame una que diga Bart, ¿puedes? Ay, gracias mami, yo te quiero mucho mami Oye, mami, entonces sí compraste la alfombra, sí, precisamente voy a entrar al baño, voy a ver Bart, Bart, mami, coño de la madre, ¿quién se llama Bart? Me dijeron de hacer el tatuaje, gracias por enviar el diseño, ahora es que me voy a quitar la venda, a ver ¡Brat, Lassi, mamá! A ver ¡Gracias!